¡Vamos! ¡Mira que mal he salido! Tengo que pillar el rebufo Mira, ya está el maricón del Daniel Rue cogiéndome el rebufo, como una maricona ¡Venga, nos vemos en el status! ¡No, no, no es status! ¡He cogido la rampa mal por tu culpa! Mira, como entro en el agujero gracias a ti... No, no entro en la vida No sabes meterla por el agujerito, ¿eh? ¡Ah, tío! ¡Vamooos! ¿Qué cojones? A ver, hostia, sales atrás del todo, tío Este pero es muy chungo, ¿eh? No es chungo, mira ¡No, pero tío, Rubén! ¡Me cago en tu! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cerdo eres, tío! ¡Madre tía! Si no salto yo, no salta nadie Es ley de vida, ¿no? Sí, sí, sí ¡Vamooos! ¡Qué cabrón! ¡Así es grave, señor! ¡Vamooos! ¡Eh, eh, eh! ¡Entro, entro, entro, entro! ¡Oh! ¡Me he quedado con otra tía! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡No te caigas! ¡Oh! ¡Ostras, chaval! ¡Madre mía, qué susto! ¿Cómo me has metido, tío? He reventado, tío Bueno, espérate que me caiga haciendo la cucarachilla Eso no es nada, hombre Venga, va, va, va Eso ya es lo de menos Vale, voy primero ¡Voy primero, Spartus! ¡Voy primero! La he conseguido meter por el agurejillo Agurejillo ¿Cómo se dice, tío? Agurejillo 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 Mierda, me pasó aquí No, tío ¿Cómo se dice, tío? Agujero en diminutivo Agujerillo, tío No, agurejillo Agujerillo Tío, chaval, qué palabra más rara Qué gustos más raros tienes tú por la orejita, eh ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Está dura, frasco, ¿qué piensas, eh? No, yo no, yo no ¡Vamoooos! Madre mía Mira, mira, que anda está limpia Que anda está limpia No, no, y ni llego Y ni llego Sí, llego, sí llego ¡Oh, perfecto! ¡No, tío, yo no! ¡Vamos! Perfecto, la meto de nuevo O sea, lo meto Madre mía, tío Carrera XXX Sí, sí, sí ¡Vamos! A ver, chaval Esta es la última vuelta, ¿no? Ah, no, no, no Sí, son tres vueltas ¡Ay, ay, ay, que me he pasado! ¡Me he pasado! Y aún no he pasado ni la primera, tío Ya, o sea, he saltado tanto que me he pasado, tío No juegas, tío, pasarse es imposible Ah, pero me ha cogido el punto, vale ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Vamoooos! Pero ni yo te has pasado alguna ¡Vamoooos! Sí, sí, la primera Me está costando, me comentan, tío ¡Oh! ¡Limpia, limpia, limpia! ¡Uy! ¿Has pasado o no has pasado? ¿Qué vuelta va? ¿Eso tú? ¿Cuántas veces la has metido? O sea, cuántas veces la has metido ¿Cuántas veces la has metido en el agujero? ¿Contando la de anoche? Unas cuantas ya Yo estoy esperando por aquí un poquillo ¡Quita, bicho! ¿Qué pasa, Stratus? ¡Qué maricones! Estoy esperando aquí un poquillo, tío ¡Qué maricones! ¡Tiri, tiri! Venga, va, va, va Carlos los pico ¿Quién va a pasar la última vuelta ya? Venga, me voy a quitar, me voy a quitar para que lo pilles, Stratus Esto sigue una gente, tío Sí, sí, eh ¿Qué le ha pasado, Rubén y yo? Espérate, ¿sabes? ¿Cómo, tío? No he llegado, tío ¿Y no llegáis, tío? No he llegado, pero porque he tenido un fallo técnico Madre mía Sí, 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 sí Vamos, chaval, vamos ¿Has llegado? Sí Vale, pues ahora voy a quitar Uh, uh, que me das, que me das Pero que es que yo voy aún por la vuelta dos, ¿sabes? Vale, pues voy a finalizar ya la carrera, ¿no? ¿Eh? Voy a terminarla ya, tío, ya me quedo corriendo Bueno, bueno, que he sobrado que va, eh ¿Qué has pasado o no? ¿Qué, qué? ¿Qué ya has pasado por ahí? Claro, tengo la meta por aquí ya, creo Ah Ah, chaval ¡Aquí está la meta! Voy por la última vuelta ¡Ay, no, no! Quiero pichar Quiero esperaros un poquillo Ostia, tío, no me lo paso, eh Voy a hacer una vuelta además, tío Va Sí, sea verdad No, no, mire, voy a hacer una pedazo de stun que te vas a quedar loco Ahí, 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 ahí Creo que... Uff, chaval Espérate, que está tú, va por la última vuelta ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Pero levanta! Hostia, tío, que crees que va por la segunda ¡Mierda, mierda, mierda! No, 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 no ¡Que te follen! ¿Por qué me pasa con estas cosas, tío, de verdad? ¿Por qué? Madre mía, tío ¿Por qué? Siempre hago el tonto al final de las carreras, tío Y el... Me cago en todo En serio, tío, te ha ganado Eso te pasa por sobrado ¡Dios! Yo que me había pasado ya el salto y todo Y digo, uy, no me la puedo pasar Y el Dani ha dicho, pues ve a dar una vuelta y todo sobrado, ¿sabes? Yo ya comienzo a la meta Te ha cago conmigo, tío, te ha cago conmigo No, 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 no